¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete! Y no sea nada grave, por favor, es a León Camilla, le costó una dislocación de la pierna izquierda que da la rabiosa del señor Guillermo Campo. ¡Vámonos, amiga! ¡Corriendo! ¡Haz de cuenta que viene tu mamá atrás con el cuero! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Siempre contextsa, barrio, abril! ¡Y sigue mis coincididos! ¡Se ocuita! ¡Gracias! 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 Infernal vamos a ponerle barrio musical a la primera monta de regalos Aguerdas Señores ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡No hay Cuba de Anabas人ak! ¡Ahí lo tenemos peleando! ¡Los nuevos negros! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Aquí en la boca! ¡Sentados todos! ¡Sentados todos! ¡Sentados todos! ¡Sentados! ¡Sentados todos los peleadores! ¡Aguiados! ¡Cállate todos los cuatro! ¡Y con el poder de sus mujeres! ¡Actuados los abiertos! ¡Aguiados a su bello! ¡El listo septón! ¡Vamos a ver de esa boca señor, si se pone de puerta a puerta! ¡Vamos a ver de esa boca señor! ¡Si se pone de puerta a puerta! ¡Vamos a ver de la boca! ¡Vamos a mostrar a los brazos brasileños! ¡Un guerra conquistar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! un toro destructores de Julián de Ateneo, soltando los remados, levantándose y libreos. Este es el gran canto de Colima, señor, a la revuelta y revuelta, un toro que trató de derribar al gran canto de Colima. Y el agarrado canto, con las dos escuelas adelante, y vaya manera de castigar al toro destructor. Ahí están los cabezales, los caporales, trabajando. ¡Venga, cuidado, canto! Espero que los cabezales estén bien puestos, para que usted vea la vacuna. Parece el presidente central de Julián de Ateneo, así se baja. ¡Fuertos, señores! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo hay! ¡El Toño! ¡El Toño! ¡El Potrillo! ¡El Potrillo se va! ¡Agárrese! ¡Agárrese, Potrillo! ¡Ahí compone la monta! ¡Regálele aplauso! ¡Regálele aplauso al Potrillo de Toluca! ¡Qué bárbaro señor! ¡Cómo se las gasta! ¡Potrillo de Toluca! ¡Por ahí chequele porque le dio una puntadita! ¡Y ojalá que haya salido bien el Potrillo de Toluca! ¡No se agüite, Toño! ¡No se me desespere, mijo! ¡Así se baja! ¡Venga el aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.